Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. El día de hoy, martes 24 de mayo, la palabra nos ilumina y nos enseña en el Evangelio de San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, ahora me voy y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero ustedes se entristecerán. Hoy escuchamos el desconsuelo en la voz de Jesús. Está hablando de su partida. Nos duele, sobre todo porque se refiere a la muerte en la cruz. Pero al final nuestra tristeza se convertirá en gozo. Como fruto del sacrificio de Cristo, Él y el Padre nos enviarán el Espíritu Santo. Amigas y amigos, este ha sido el comentario del día de hoy.